eres un milagro un programa de un milagro cada día presentado por mí christian mish empezamos hola mi querido amigo bienvenido a este programa de eres un milagro como siempre estoy muy contento de poder estar aquí y de pasar un tiempo contigo pues avanzando con estas en esta nueva serie bueno ya sabes esta no es nueva porque ya llevamos seis días pero en esta serie de gedeón así que te dejo ahora con la reflexión de hoy y te veo en un momento hasta ahora una de las cosas que más me impresiona y me gusta de dios es su capacidad para hacer las cosas de una manera totalmente nueva e inesperada fuera de nuestros parámetros en nuestra mente humana la victoria de una batalla es directamente proporcional al número de soldados y de equipamiento es decir un ejército con más soldados caballos arqueros y torres tenía más probabilidades de ganar sobre todo si tenía muchos más que el enemigo sin embargo cuando los israelitas se habían unido para luchar junto a gedeón contra los pueblos enemigos dios le dijo a gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que se alabe israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado la estrategia de dios fue reducir el ejército de israel primero despidiendo a los que tenían miedo y segundo escogiendo sólo a los que estaban siempre listos para la batalla incluso en el momento de beber agua te imaginas a gedeón teniendo que explicar esto al pueblo y reduciendo el número de soldados de su ejército de 30 mil a 300 frente a un ejército enemigo de probablemente unos 135 mil soldados era una locura seguro que muchos de sus hombres empezaron a quejarse y quizá a dudar de las habilidades y del liderazgo de gedeón pero ahí es donde dios hace milagros increíbles cuando decidimos obedecer su voluntad aun cuando parezca una locura piensa en esto las estrategias humanas dan resultados humanos pero las estrategias divinas dan resultados divinos y yo no sé tú pero yo prefiero los resultados divinos querido amigo no hay nada mejor que obedecer a dios es cierto que es complicado en ocasiones pero cuando decidimos obedecer su voluntad sobre cualquier otra cosa los resultados son tan increíbles en este día te invito a que inviertas unos minutos a orar y a pedirle a dios que te muestre cuál es su voluntad para cada una de las áreas de tu vida y cuando recibas algo escríbelo en tu diario de oración y pídele a dios que te dé la sabiduría para empezar a dar pasos en esa dirección la victoria de dios te está esperando porque eres un milagro y yo soy tu amigo cristian mish mi querido amigo dios hace las cosas de una forma que a veces realmente no tiene mucho sentido para nuestra mente humana pero puedes ver que funciona de hecho pues aquí ves como gedeón pues dios le dice que reduzca el ejército que tenía que no es que tuviese un ejército enorme porque eran 30.000 es un ejército considerable pero el oponente era cuatro veces más era vamos 135.000 era más de cuatro veces más así que estaban cuatro a uno e iban ya mal estaban en una proporción que no era buena para israel pero ya la locura máxima desde un punto de vista humano lo que no tenía ningún sentido es que de los 30.000 gedeón lo redujiese a 300 eso es como no tiene absolutamente ningún sentido humano sin embargo fíjate dios no obra según esa lógica humana y dios no ve las cosas tan claras como nosotros la vemos en el sentido de esto es una locura no no era ninguna locura dios sabía que estaba haciendo y él sabía de hecho en el texto bíblico lo hemos visto en la meditación como dice que no quiero que israel piense que ha sido el mismo que se ha salvado no quiero que al final acaben diciendo pues estábamos 41 en desventaja pero fuimos mejores y les vencimos porque eso es lo que iba a ocurrir entonces dios lo que orquestó lo que orquestó es precisamente lo contrario es pues un acto de fe enorme por parte de gedeón que era pues eso primero dejar a aquellos que tenía miedo que volviesen y que no fuesen obligados a luchar y de ahí ya los dos tercios se fueron creo más verdad no sé si no recuerdo cuántos pero pero vamos muchos del ejército se fueron y después de eso pues ya era un cribado ni siquiera de valor o de tal sino sencillamente de ver por su actitud cómo bebían el agua pues aquellos que bebían el agua y estaban pues preparados para la batalla de alguna forma siempre ellos que eran un poco los más los que estaban más centrados probablemente los que estaban siempre pues atentos estos son los que fueron escogidos 300 hombres que es como la película 300 de los espartanos pero esto es diferente estos son los los 300 de gedeón entonces pues nada ves que me está ahí gedeón con sus 300 y dice señor que hacemos aquí que vamos a hacer entonces dios sigue reafirmando a gedeón ayer veíamos el tema de las señales y como dios pues confirmó afirmó reafirmó a gedeón una y otra vez también porque era algo pues eso lo que dijimos ayer era él estaba todavía creciendo era muy muy joven es decir no había tenido tiempo de madurar entonces pues bueno de madurar en lo que dios le llamaba hacer en su llamado en su plan así que bueno dios tuvo esa realmente le ayudó de una forma pues muy grande con esas señales para que pudiese hacerlo porque si no no sería capaz de hacerlo y entonces pues en ese momento dios le dice a gedeón voy a darte la señal definitiva ya que es baja al campamento y escucha lo que dicen ellos escucha lo que dicen los soldados acerca de ti los soldados del ejército enemigo entonces y de hecho ya dios lo que lo que decía es con esto oirás y te fortalecerás para realmente ya finalmente ir a la batalla y es lo que ocurrió bajó y se encontró con que estaba pues ese soldado pues diciendo el sueño que había tenido y el otro interpretando diciendo eso quiere decir que gedeón va a venir y va a arrasar todo nuestro campamento y vamos a ser pues aniquilados es decir que realmente era una situación totalmente anormal pero que además reflejaba como de hecho el campamento enemigo que era tan numeroso estaba asustado tenía miedo de hecho la gente estaba teniendo sueños y estaban aterrorizados lo que pudiese hacer y entonces pues cuando ya gedeón escuchó eso se animó llamó convocó a sus 300 les dio una orden muy específica que seguro que venía de esa inteligencia de la sabiduría de dios él transmitió esa sabiduría sobre cómo hacer que se pusiesen en posición con linternas así cubiertas y que en un cierto momento pues que destapasen las linternas para que se viese toda la luz que gritasen que tocasen la trompeta para aparecer para dar la sensación al ejército enemigo de que estaban totalmente rodeados y al final cuando ocurrió eso es cuando hubo esa situación en la que los ejércitos enemigos estaban tan asustados tan aterrorizados que no sabían quién era de los suyos quién era de gedeón pensaban que estaban todos rodeados que les iban a caer encima y estaba cada uno matando al que al que pillaba pues de camino y al final se mataron casi todos creo que escaparon 15.000 de los 135.000 así que vamos que que acabaron las cosas muy mal pero fíjate dios sabía lo que él que esa estrategia era la que iba a funcionar él sabía que de esa manera con esa esa idea que iba a tener gedeón y con esa inspiración y con ese paso de fe iba a haber una victoria enorme y de hecho algo ocurrió también desde el punto de vista de vista espiritual porque pues las tinieblas cuando hay un grupo de gente que empieza a alabar a dios de todo corazón que se agarra a él a sus promesas las tinieblas huyen salen despavoridas y aquí en cierta forma este paso de fe tan enorme que hicieron los soldados y gedeón los todos este paso de fe tan enorme de ponerse a tocar la trompeta de hacer eso que hubiese podido salir mal de un punto de vista humano y hubiesen podido venir a arrasarles a ellos a arrasar al pueblo de israel pero el hecho de tener de dar ese paso de fe de confiar en dios de hacer eso y además pues tocar la trompeta que era esa señal también de alabanza y de y de pues victoria en el nombre de jesús bueno en ese caso en el nombre de dios porque es el antiguo testamento pues ahí es todo eso combinado hizo que al final las tinieblas pues se cayera cayesen en sus propias emboscadas y que al final pues ocurriese como ha ocurrido ya muchas veces en el antiguo testamento que las tinieblas eran destruidas por sí mismas por la confusión y esto al final habla también acerca de la misma confusión que el enemigo tiene en su propio pues ejército de las tinieblas y la falta de claridad y la falta de visión y que sólo dios es el que tiene esa victoria profunda y es el que sabe qué hace quién es y realmente pues no hay no hay comparación realmente dios es el que ha vencido ya de hecho por medio de jesús en la cruz realmente la victoria es de nuestro dios así que mi querido amigo te quiero animar en este día a que no confíes en tus estrategias humanas no vayas guiado por tu propio entendimiento por tu propio razonamiento porque tu entendimiento y tu razonamiento son buenos en cierta forma obviamente son instrumentos que tenemos para poder usarlos para intentar obtener lo mejor pero nunca pueden superponerse nunca pueden tener prioridad a lo que dios nos diga y a los planes y la revelación de dios y aquí gedeón pues con sus errores con sus fallos con sus miedos a veces con su toda lo que estaba pasando gedeón pero en medio de todo eso él obedeció lo que el señor le mostró aunque era una locura y él siguió por ese camino y vivió una victoria impresionante porque eso que ocurre al final cuando confiamos realmente en dios vemos esas victorias impresionantes vemos esa fe que se hace real y que vemos como dios actúa y obra de una forma increíble así que mi querido amigo te quiero animar hoy a que aprendas no a confiar en tu propio entendimiento a confiar en tu propia prudencia como dice ese pasaje de la biblia pues fíate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia que podamos hoy apoyarnos en dios de todo nuestro corazón que podamos escuchar su voz que podamos realmente discernir que es lo que quiere que hagamos y que cuando lo tengamos claro por fe vayamos y lo hagamos y veamos los resultados que dios nos dará así que mi querido amigo vamos a orar señor te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas señor te pido que cada uno de mis amigos de mis hermanos que cada uno de ellos y que yo mismo podamos ser tocados renovados transformados por tu presencia señor cada día más que podamos experimentar más y más de tu gozo eterno y te doy gracias señor por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer gracias porque en ti somos más que vencedores gracias porque en ti nos das la victoria y porque tus planes y tus formas son totalmente creativas e innovadoras pero señor tú realmente eres el vencedor y queremos darte toda la gloria porque realmente tienes todo en tus manos y nuestra vida te pertenece y queremos darte toda la gloria señor porque en ti tenemos esta victoria gloriosa preciosa perfecta en el nombre de jesús gracias por todo señor háblanos dirígenos y llénanos más y más de tu presencia de tu revelación en el nombre de jesús amén amén mi querido amigo que nos te bendiga grandemente un fuerte abrazo ya sabes mañana nos vemos aquí otra vez en este programa de eres un milagro que tengas un día realmente genial y que ya sabes eres un milagro que no se te olvide nunca un fuerte abrazo cuídate mucho hasta luego